Bueno, acá estoy haciendo ya de reportero para la gente, que estamos acá, Cacicita, de Gerardo, de Alvito Suárez, de Alvito, ¿cómo le va? El, 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 el tiene que, es Pancho Metálico, ¿verdad? Ojo, ¿dónde va esto? Ojo, ¿dónde va esto? No, por favor. No comprometan, ¿eh? No comprometan, ¿eh? No hay mujeres. Y Lili. Bueno, para que vean, yo estoy... El único borrachín. Soy yo que estoy tomando vino porque voy caminando. Y vamos por allá.